A conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Y a hacer mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce o más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Gracias por ver el video